y hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de monskars vamos a seguir donde lo habíamos dejado después de un tiempecillo vamos a ver si encontramos un nuevo voz vale la última vez recuerdo recuerdo que perdí un montón de almas de éstas y cómo es esto y me falló de todo vale habremos habíamos guardado no lo primero para este me vendía cositas pero me vende por esto que es gemas de estatua el mar recibe menos daño pero se mueve no 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 quiero eso seríamos ser más tan que no vámonos continuamos donde estábamos el taller de moldeado teletransportar t el taller de moldeado estábamos aquí no estábamos aquí no para ver a ver afuera es castillo era afuera son el castillo donde estábamos castillo no aquí aquí se quedó nuestro vale aquí tenemos con quien pelear ahora mismo vale vale se quedó con nuestra habilidad vale nos curamos vale vaya criticasos colega no te cueres mente no te cueres no hay que dejarle que se cure no hay que dejarle que se cure vale buenísima y hemos conseguido un recoger de vale no sé con cuál vale este en chimetarras nivel 2 supongo que haré más daño cuánto nivel de matar tengo cuánto nivel de maldad tengo vale me curado cuánto nivel de maldad tengo eso todavía no me lo sé a ver vamos a ver minimapa creo que hay que subir si no me equivoco habría que subir y seguir por aquí o si vamos a subir si nos deja subir subimos no vale no pasa nada vaya gol es verdad que se me daban muchos golpes y tengo que recordar lo del parry bien recordado vale mente para acá vale bien 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 vale me daban muchos golpes si no recuerdo mal vale ese era el de las bombas aquí había para subir que es esto ojito recogimos 300 y recogimos 300 vale todavía no puedo comprar nada con los polvos de huesos no ni me deja comprar nada ni puedo hacer mucho más creo yo no vale amigo no el del agua sabía que la bomba me iba a dar es que lo sabía que me iba a dar la bomba te lo juro vale 20 vale bien vale vale ahora aquí bien vale se murió solo con los pinchos me alegra esto esto es para abrir del otro lado no tengo que no me falta me falta me falta vale esto es para abrir del otro lado puedo darles desde aquí vale se abre con esto bien vamos a ir para este lado a ver que hay tengo que tener mucho cuidado con los pinchos en teoría llevo no dono la ley la ley la ley la ley este enemigo es nuevo y tiene y tiene teletransportes locos no 20 y que me revienta que me reviente el amigo vale se murió nuevo nivel de maldad a ver cuál es el nuevo nivel de maldad vortices oscuro rembolso costo de emburrujo poder curativo poder curativo mejor ahí me curo más rápido bien 2 de estos seguidos vale este me revienta este me revienta tengo que tener cuidado no vale se murió por poco no me morí loco no sé ni qué hago aquí pero creo que tenía que haber ido para el otro lado yo creo que tenía que haber ido para el otro lado podré caminar por alguna para algún lado poder no no hay caminos ocultos de momento aquí llega a encontrarme esta señora la última vez creo que si no sacerdotitas vladislava que hace aquí aunque eres tu hermana le recé con fervor al 1 para que avanzarás te agradezco el esfuerzo que es este lugar es el mismo culmen del castillo como puedes ver en el punto más alto de estas tierras el que más cerca está a nuestra señora el que más cerca está aquí en señora vale el escultor te está esperando pero aún no puedes llegar a él te falta algo que necesitas yo en tu lugar buscaría a tus viejos compañeros de cuadrilla los inmaculados como el maldito chocra pero el chocas ya lo mate no tu viejo camarada se alegrarán de poder ayudarte no crees al chocarán lo mate ya un amigo pero si el chocas ya lo mate vale por aquí no puedo pasar esto está vivo en ojo que eso está vivo se está ahí moviéndose este tiene mucha armadura creo tiene que tiene armadura así creo que se la quito si me si le meto bien el gas creo que se la puedo quitar ves pero esto sí me hace mucho daño igual no debería estar aquí todavía no le hago nada de daño tengo que meterle bien el gas supongo no voy a curar del todo le va a pegar me intento curar del todo y ya después vemos qué pasa y le intento quitar con el par de no lo suyo sería que creo que tengo que quitarle con el par de vale ya tengo toda la vida vale mente bien no 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 le hice nada vale 20 ahí esa era tenía que quitarle el escudo con eso es que me mata que me mató me mató me mató de dos golpes loco y ahora tengo que volver desde el infierno macho esto es un poquito putada esto la verdad que es un poquito putada porque ahora me gustaría subir mi nivel de maldad vale este se muere no no me da tiempo este me toca me toca ahí vale bien no por aquí no es por aquí no por aquí todo este debería morirse si puede este que se muera por dios bien me gustaría subir mi nivel de maldad de cuando pueda me fui por aquí no venga un hombre vale bien aquí me enfrente con dos que ya no están se abrió esta puerta a accedería aquí vale vamos y ahora estamos aquí no vale aquí estábamos bien y este es el que me estaba fastidiando la vida pero sigue sigue con el escudo vale para el escudo tenemos que utilizar poderes eso es lo que decía al principio del juego que algunos personajes los necesitarás matar con habilidades con como combinando habilidades no pues ahí está no pero por qué por estar golpeando le dedico que a la palanca y me bajo me mato de no es que son dos golpes y me revienta tío dos golpes y me reviente el capullo venga vamos a por ello vamos a por ello voy a por ello no vale bien explotados todos venga perfecto vente para acá ah e salto en el aire vale bien buenísima estoy vivo de mi legrito valiente para mente te puedo hacer el das en el aire también que es que me tengo que familiarizar más con 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 el concepto mons cars porque claro según yo estoy empezando el juego y tengo todo tipo de habilidades entonces eso quieras que no está bien pero estoy y como en mi cabeza está la posibilidad bueno la posibilidad no en la manía o en la costumbre de que en todos los juegos estos que empiezas no no tienes tantas habilidades desde el principio los quieras que no eso pues te cuesta valiente y lo último vale por fin madre mía lo que me ha costado tengo que darle esto vale bien perfecto todos estos tipos de habitaciones se cura ese el gato de nuevo me dices gato clausura te clausuraste la entrada la entrada al culmen sólo sólo quien me diría que me dará leche en tu ausencia vale que andas buscando agrisado necesitas entrar por esta puerta yo también tengo que regresar al culmen es el largo camino agrisado un largo camino y ahora se pide el gato hay pinchos no puedo ir para allá tengo que venir del otro lado supongo no vale vámonos por aquí y como su guay como subo aquí bueno me pegué y viene para este lado sólo aquí aquí estamos que me muero que me muero me muero me morí de dos golpes loco me morí de los golpes creo que lo que tengo que hacer si no me equivoco es llegar a ese punto justo ahora estoy jugando otro juego te lo juro ahora mismo estoy jugando otro juego también que es plataformas 2d en la pc vita súper difícil hermano porque me da por estos juegos tan raros dispárame eso vale porque me da por este tipo de juegos así que que son para sufrir loco porque me da por este tipo de juegos que son para sufrir hermano vale 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 bien estamos bien ahora vendrá el problema de nuevo ya verás vale por aquí morí por aquí morí arriba vale perfecto no lo que no me maten que no me maten que no me mate perdí seis mil de me ha dolido esta me ha dolido esto me ha dolido esto me ha dolido pero me ha dolido muchísimo vale vamos ya verás tú para llegar al siguiente voz y estoy repitiendo todo el tiempo en este juego como es posible llegar al siguiente voz y estoy repitiendo todo el tiempo en este juego hermano es que esto me tira pinchos es verdad ese me tiraba pinchos desde el suelo lo que tengo un nuevo nivel de maldad de curación vale hay un poquito de curación no me viene mal y el problema encima es ese que a cuanto más nivel de objeto encontrado extremidad de brazo izquierdo extremidad de auxiliano apuntado con un corte preciso y esto vale para algo es explota simplemente creo que si me llegaba a dar me reventaba el amigo venga hombre porque antes me lo pasé imperfecto perfecto y ahora con dificultades porque vale 20 ahora me va a costar aquí es donde morí evidentemente acabo de perder 480 me hace falta más me hace falta algo me hace falta algo ese personaje creo que soy yo puede ser no sé si ese personaje soy yo la verdad venga hombre como me da ese golpe este tipo y como me da este golpe este tipo venga hombre no no me fastidies ahora no venga a ver un momentito vale valiente me están invitando al call of duty pero no puedo jugar ahora mismo vale ahí estamos nuevo el nivel de maldad dame de curación curación vale siempre curación lo que te vale 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 dame curación por favor ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga esos pinchos esos pinchos loco por poco y me revientan esos pinchos vale puedo curarme un poquito bien bien te lo juro te lo juro este juego este juego es lo peor este juego es lo fucking peor hermano bueno lo peor tiene su nivel de dificultad tengo que acostumbrarme a las peleas o sea está más concentrado en el combate que otras cosas este juego no regenero aquí nada se ve para el otro lado estar el amigo supongo si ahí está este vale entonces el problema de los de arriba creo que es el bicho del aire el problema de los de arriba es el bicho del aire tío el problema de los bichos de ahí arriba es el bicho del aire a ver venga vamos a ver cómo lo hacemos y los dos creo que tienen escudo no vale este se muere rápido se ha muerto ahí si me curo del todo bien puedo venir para acá no puedo venir para acá a ver vente no no puedo venir para acá que por qué no me viene el bicho del aire ahora por mí por qué no vienes ahora venga hombre vaya gol petazo me ha metido vente para acá huye de aquí huye de aquí croquete no hay un más bestia que los otros por qué no vale por huir por ratilla por cobarde me han reventado la vida por huir por ratilla por cobarde simplemente por eso por huir por ratilla por cobarde me han reventado la vida no debería haber huido no debería haber huido hermano te lo juro no debería haber huido valente vale 20 vale 1 menos vale 2 menos es que teniendo restaurar y con salud vale venga bien aquí no había nada más vale es para el otro lado el explosivo vale hasta luego papá 480 venga hombre dale rápido vale bien dale rápido bien 20 salgo del tiri y nada más salir me voy a enfrentarme al de la izquierda del todo antes de que me vea el volador y toda esa movida esa sería la esta me dio el volador vale le di a los dos me reventaron pero como me hacen tanto daño tío porque me hacen tanto daño o sea para esa zona tengo solo dos toques na 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 estamos en el gameplay de la muerte ahora mismo para esa zona solo tengo dos toques o que vale este se murió y ni siquiera me llegó a tocar el pobre desgraciado vale vale me caí pero ha quedado guay en plan de no me va a matar no me va a dar la explosión parece que lo hubiera hecho y todo por la explosión vale los dos en los pinchos vale este este mal que no tal vale probabilidad de lo del coste de hechizo probabilidad de dar un golpe crítico vale este es probabilidad de darle un golpe crítico esa era la mía esa es la que necesitaba rápido y rápido va perfecto me ha salido ahora los dashes plataformeros perfectos ahora tengo que acompañarlo de una buena pelea eso estamos si lo acompaño de una buena pelea ahí estamos estamos a muerte no venga pero o sea es un hit el que me da y ya está a ver juego no quiero pasarme toda la hora en esta pantalla solo por favor de hecho también te digo una cosa lo que conseguimos los polvos estos la verdad que son sumamente indiferentes pero por el hecho de que no se ni para que funcionan todavía igual son importantes pero creo que lo más importante es para comprarme objetos y toda esa movida son las otras los como se llama esto son los vale se murió este vale se murió este bien vámonos tengo un nivel de maldad a ver que me da a ver si me dan algo algo que me haga resistir loco duración de efecto no probabilidad de dar un golpe crítico tal probabilidad he pillado el primero he pillado el primero cuando quería darle al segundo pero bueno no pasa nada no pasa nada estamos bien estamos activos estamos activos estamos en racha vale vale ahí está mal 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 maldito bueno cúrate vale ahora tiene que venir el otro ahora vale ahí lo hemos hecho de perlas vale 20 explotan los del estos como me mataba tan rápido no me daba tiempo a ver si siquiera si explotaban lo que tiraba este señor vale se murió vale ahora ya podemos coger nuestros ochocientos y pico miserables cacharros me juro vale este no tiene ah vale el te guanchotea o bueno no sé si me guanchoteaba solo el que tenía el escudo vale vale con cabeza lo que te con cabeza este también tiene escudo creo para currarte vale los dos tipos de vale necesito un par de golpes más para poderte dar el el golpe de la muerte no me revientes vale golpe de la muerte está se te fue el escudo ahora sí vas a cobrar como el que más amigo ya tiene ya te da ya te da el golpe de la muerte amigo que más quieres vale vale se murió estaba estaba tenso estaba tenso amigos estaba tenso a ver que me dan aquí no me des más polvos por favor no me des más polvos que no hago nada tampoco con los polvos estos raros vale que más puedo hacer aquí no podía cruzar al otro lado puedo pasar por aquí no me faltan datos me faltan datos perdí 4000 o más que hago si no puedo ir al otro lado no como matando a estos activaba lo otro vamos a ver claro porque aquí estaba hable con el gato madre mía el del escudo loco vale vente vente cuérame un poquito vale y no subí el nivel de maldad menos mal no subí el nivel de maldad también te lo digo porque si no madre mía me hubieran reventado todos colega a cuanto más nivel de maldad tenga yo más difíciles son los enemigos eso si me quedó clarísimo eso me quedó clarísimo desde el día 1 vale tengo que golpearle lo suficiente hasta que se me cargue el este y poder tirarle el poder ahí está vale ahí está ya está vale le hemos golpeado lo suficiente para que se me cargue el poder y ahora aquí está lo del gato pero había algo como que lo detenía no ahí está wow si que hacen daño si que hacen daño los señores estos locos si que me hacen daño ahí viene otro no no vale pero este no tenía escudo menos mal loquete este señor no tenía escudo vale y ahora que hago ahora que hago a ver esperar un momento sigue grabando si sigue grabando sigue grabando se ve todo bien vale perfecto perfecto ahora que hago loco no puedo hacer nada por aquí a ver aquí se me dificultan los planes por aquí no puedo subir aquí está esto que no sé que tengo que hacer la verdad aquí está esto y aquí tal 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 o sea si yo si tengo que por donde tengo que ir tengo que romper esta puerta tal vez 20 ahora mismo se me dificulta si me complican todo tengo que romper esta puerta con menú de maldad con la duración de efecto durante 30 segundos costo de embrujo probabilidad de dar un golpe crítico vale este y como me quito esto que hago para intercambiar esto igual tendría que utilizar más también el este igual tendría que utilizar más el cacharro este no no me deja no puedo subir no puedo subir y como voy o sea a donde voy ahora que tengo que hacer colega que tengo que hacer por aquí no me deja ir por aquí no puedo ir aquí tenemos cortado de nuevo aquí también está cortado aquí hemos llegado a esto y aquí está cortado también vale pues hay que volver en el mapa ves aquí ya momento perdido en el mapa hay alguna habilidad que nos recuerde que tenga que utilizar tal vez hay alguna habilidad que nos recuerde que tenga que utilizar vale vale caída fuerte claro solo falta que hubiera tenido que tirar aquí un rayo de esto si no tengo para tirárselo hermano perdidito estoy ahí vale regresemos entonces si no puedo hacer mucho más regresamos no me voy a morir me voy a morir me voy a morir no aquí hay un tipo que sale que se explota no ahí está vale y tampoco tengo nada para hacerle a este señor no vale aquí nada vale vamos a regresar vamos a regresar a ver cómo podemos solucionar lo de hermano estoy vivo de milagro loco a ver por aquí puedo hacer algo no por aquí es por donde subí y aquí este lado que había esto ya está aquí ya fui no sí aquí ya fui aquí pillé la pobre moneditas que me dieron y tampoco pude hacer nada ahí estamos vale a ver aquí que había vale aquí está esto tengo que viajar a otro lado tal vez a castillo es donde estamos y es donde estoy pero no puedo hacer nada no el transporte el castillo a ver pero puedo ver algo los aposentos es que desde aquí no puedo llegar todavía no claro aquí no hay no hay zoom marcar acercar L1 vale 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 a ver estoy aquí aquí no hay nada más que hacer aquí no hay nada más que hacer y aquí todavía no puedo llegar aquí ya hemos ido vale y esta es la segunda tal tengo que subir talos por aquí puede ser y esto es a las afueras no vale puedo bajar vale vamos a ir a la primera zona a ver si me deja bajar que otra cosa es una cosa es que se vea el mapa otra cosa es que me deje me deje de viajar vale entonces si estoy aquí tengo que regresar y bajar no vale esto que era las madres se engendran esclavos y ya está eso era todo aquí si subí no vale ahí es como una plataforma oculta creo vale aquí si subí aquí si estuve yo vale estos no debería hacerme tanto daño eso espero aunque con los pinchos esta gente también madre mía con los pin en teoría estoy he puesto buildeado un cacharro para que los pinchos no me hagan tanto daño ya que hay de este tipo de enemigos pero parece que los pinchos me revientan toda la vida a ver el rango de los pinchos hermano que es eso que es ese rango de pinchos lo que te vale por aquí pero aquí no podía acceder vale por aquí no puedo pasar todavía no vale por aquí no puedo pasar entonces vamos a ver que hay fuera aquí es donde tuve la pelea no aquí aquí pasó algo pero no recuerdo ni el que pasó vale y esta es la siguiente vamos a ver si puedo subir o puedo hacer algo por ahí adelante adelante vale vale dale vale ahí está bien pues ahora a ver a donde me lleva esto tampoco me lleva a ningún sitio guay vale estoy regresando no sé ni por qué que hay aquí que puedo hacer aquí aquí tampoco podía hacer mucho más es que prácticamente me falta me falta información de esto esto de aquí que pone subir vale pero que a donde subo o a donde me lleva esto vengo aquí tal vez a ver que puedo hacer aquí donde están los marcadores marcas donde se ven los marcadores para que es el triángulo que estoy haciendo ah vuelvo al ah con triángulo vuelvo a donde a donde estuve a donde descansé puede ser si esa no me la esperaba eh con triángulo volvemos a donde descansamos me gusta me gusta me gusta me gusta pero no hay aquí marcar seleccionar donde veo los marcadores loco claro porque ahora mismo no estoy viendo los marcadores tengo que irme por aquí abajo ah de frente y para abajo vale 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 el único problema de esto es que mi nivel de maldad va a subir y creo que en algunas ocasiones hasta es mejor no pegarse con los enemigos creo que en algunas ocasiones hasta es mejor no pegarse con los enemigos porque los enemigos te revientan la vida que da gusto ves vale por aquí para abajo por aquí no he ido creo esto que abre vale esto está bloqueado vale vale cúrame nuevo nivel de maldad que me va a dar costo de embrujo probabilidad de devolución de costo probabilidad de dar un golpe crítico este mismo vale crítico y crítico eh ojito por aquí abajo fue o estaba cerrado es que ya no recuerdo si estaba cerrado no porque por aquí hemos ido por aquí hemos ido por todos los sitios entonces el que se explota ese no me acordaba de él por ahí no he subido tal vez a ver vamos a ver hay que recordar bien el mapa eh aquí objeto encontrado nuestra huesario del trance cautivo esto me recuerda a los huesos que tenías que conseguir en el blasfemos 1 un huesario no es más que una galleta de polvo de hueso un tradicional regalo de entierro que se entrega a la señora celestial dicen que este obsequio con gracia a quien muere con ella las obras permanecen tras la muerte del alma vale no puedo ir más para allá vale no esto me enfrente al volador este me enfrente al volador este este bicho no me suena todavía este bicho no me suena todavía otro que se explota si el que se explota es la primera vez que lo veía antes vale aquí esto es nuevo para mí vale esto es nuevo para mí y ahí viene más dos que se explotan vale 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 aquí he estado de nuevas no bien aquí no he estado ves eh pinchos no lo que me cuesta darle el par este señor no es que esta gente cada vez son más poderosos porque cada vez tengo más nivel de maldad en qué consiste el juego en pasármelos sin matar para que no me o sea si me los paso sin matar en teoría esto se se vuelve más fácil o como claro si no mato a nadie no subo nivel de maldad y entonces los enemigos no son tan peligrosos supongo ¿no? claro esa es la pregunta o sea si no mato a nadie los enemigos no son tan peligrosos y ahí es vale mira ves por aquí tenía que venir entonces y ahí es cuando vale este se explota ¿por qué este enemigo no le puedo ver? eh la música me gusta vale otro más nivel de maldad loco ¿qué más puedo hacer? restaurar probabilidad de devolución de coste de hechizo duración de efecto persistente vale el amigo que se explota porque a este no le hace daño a este no le ha hecho nada hermano costo de polvo de huesos 300 vale no pasa nada aquí hay algo creo no hay nada vale siguiente no vale polvo de huesos vale un y corarias el nombre de y corarias me raya todavía pero bueno hay que falecir familia de sernos tiene pinta de aquí de que me voy a partir la boca con alguien vale miniboss 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 no eh oh ese ataque ha estado guapo vale mentira efectos vale cuando te engancho no le engancho no le engancho que baje ahora le enganche está muertísimo está muertísimo estaba muertísimo vale estamos nivel 4 de maldad eso hay que tenerlo en cuenta vale regresamos tenemos 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 como es esto tenemos una doble que es esto ataques especiales si os hacen vestidas hoy rompes un ataque especial antes de que dar un golpe irma la gris continuar ataque inmediatamente después este nunca me deba decir nada no irma recibe menos daño no cual sería bueno hacerme durante la curación no sé si está mal devuelve parte del daño sufrido a los rivales me voy a comprar este aquí y cual me puedo quitar los rechazos exitosos restauran parte de salud no devuelve parte del daño sufrido a los estos bien aumenta el daño crítico devuelve devuelve y reduce el daño sufrido por pinchos tengo estos de momento y después empuja a los rivales más lejos aumenta el daño crítico esto lo tengo equipado la muerte no traes no me interesa es el máximo de salud no impide al que la luna voraz se apasiva si mueres no pierdes el polvo de huesos no me interesa el restaurante este es el daño sufrido por pinchos esto lo tengo equipado también estos son hace que irme durante la curación en uso devuelve parte del daño sufrido porque solo me pone en uso 2 en uso 3 vale vale tengo 3 el gato este no me va a decir nada que más tengo que hacer a ver sube no si esto es lo mismo de siempre no tengo que regresar que más he hecho o sea aquí vengo a mejorarme por así decirlo vale un corazón objeto encontrado gema de martin recarga el licor cuando irme a la gris recibe daño no se puede equipar junto con la gema del hambre amigo pues esto es buena ¿no? ¿cuál es la gema del hambre? gema del empuje tengo la gema del hambre aquí arriba por ejemplo gema de protección gema de retrucción ese que se resuelven por pinchos aumenta el daño crítico me voy a aceptar volver y quitar vale y me voy a poner esto no se puede recargar el licor cuando irme a la gris recibe daño ahí está perfectísimo vale perfectísimo esto lo podía haber hecho antes ¿no? no sé por qué lo he hecho ahora y ahora si no me equivoco aquí del otro lado esta señora me vende cosas también ya llega hasta el castillo hermana este lugar siniestro siempre me desagradó incluso en sus épocas de bonanza tú me entiendes antes de la rebelión arxiliana y el golpe del escultor como una de las parteras reales traje al mundo un bebé de la princesa y hace unos años la pobre quedó lo dejó de respirar poco después de nacer sin embargo todavía hoy se oye el llanto de un bebé en el gineseo me hiela el licor vale recogido una escorraria me ha dado una escorraria solo por escucharlo que la señora mis escorridas se te bendiga hermana vale y este me vende más cosas interesantes ¿no? gema del hambre no la puedo llevar gema de mártir recarga una cantidad sin licor cuando Irma la Gris recibe daño uff esta es la 2 esto que hace inflinca daño a los enemigos invirtiéndolos atravesándoles aumenta el daño del próximo ataque después de dar un golpe mortal reduzo en un 10% lo que cuestan los embrujos de licor aumenta ligeramente el daño infligido con el arma principal solo se puede equipar un aumento de lo quiero vale entonces ahora vengo aquí y me desequipo lo de los pinchos no he sufrido los devuelve parte del año sufrido a los rivales recarga el licor cuando me voy a quitar este que me lo acabo de comprar y me voy a poner este es no aumenta ligeramente el daño infligido con uno al principio no la que la que la que hay entonces tengo ahora si no me equivoco tenemos aumenta ligeramente el daño aumenta el crítico y recarga y cor cuando sufro daño vale me he buildeado un poquito mejor a este le he visto a este no le he visto quien es este si lo vi antes donde estoy que es este lugar bienvenido al antiguo taller es verdad hablé con el en este lugar crearon el primer arciliano entonces los monstruos que mataron a casi toda mi familia en la guerra salieron de aquí la victoria justificó los medios que asco un guerrero honorífico jamás mandaría a títeres de arcilla a luchar en su lugar hasta hace no mucho pensaba igual preferiría morir que quieres pelear que eres irma quien eres de verdad te vi atrapada en esa máquina sin embargo este aquí el molde idéntico a una mujer en la que he hablado un momento eres una de esas cosas eres una de esas cosas vale no me hagas blandir la espada yerema los arcilianos son monstruosidades cegadas por el hambre acaso me parezco a una de ellas parece humana estas carcasas la uso como vestimenta cuando llegue el momento me desharé de ella y recobraré el control de mi misma ojalá tengas razón doncella espada china pero estás jugando con fuerzas que olvídalo soy humana y tú sigues con vida no te he tocado los demás no es lo demás no es de tu incumbencia hay diálogo hay diálogo vale ya está ya no creo que me deja hablar más con él vale está ahí observando necesito algo para poder abrir ese tipo de puertas ahora mismo de momento aquí acercamos de momento aquí hemos abierto esto esto todavía no se puede abrir esto todavía no se puede abrir tenemos dos puertas y yo estoy aquí vale vamos a irnos viajar al molde no grand traffic vale el traficante de glándula grandes glándulas no lo sé castillo y a donde tenemos el molde aquí habemos molde gente se viene pelea y nivel de maldad tienes algo que me pertenece no te debo nada te sientes merecedora de sobrevivir al resto un cuerpo nuevo es un paso hacia el futuro una promesa de éxito cierra el pico y usa tu espada gruñe no me superarás aquí se viene pelea importante pues le he matado de primeras como se nota que tengo un huevo de daño loco mejoramos esto mejoramos esto al máximo aunque tampoco es que lo utilice mucho la verdad pero bueno ya que puedo pues vale pues haría más que me den ecorarias de esos para comprar todos los objetos que hay en esta zona eh quien es este a ver que amigo es este cabeza decapitada ah solo es una cabeza si los me abandonaron sin terminar auxilio duele necesito una soga croc 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 me faltaba extremidades y si las ensamblo yo duele duele le doy una extremidad auxilio auxilio duele y si las ensamblo yo duele duele no puedo hacer nada más para donde me voy espérate si no me equivoco esta la puedo romper y bajar por ahí pero puedo ir para el otro lado y bajar para el otro lado vale ya que he roto esta vamos por aquí luego si me matan volveremos he gastado he estado he intentado gastar todo lo que pueda porque después como lo pierdo cuando me matan prefiero ir gastando todo lo que pueda a ver estos bichos están fuertes pero yo más madre mía me parece a mí o he subido un montón el daño 300 de huesos pero me parece a mí he subido un montón de daño a este lo he volado ¿no? y este me estaba costando partirle su madre hace un rato si no lo he volado y me estaba costando partirle su madre hace un rato y este lo mismo al explosivo lo he ensoteado y al explosivo antes no lo he ensoteado loco te digo yo que me ha subido un montón el daño solo por haberme buildeado me ha subido un montón el daño ¿qué pasa? que no puedo he llamado yo a los dos invocados estos o no me dejaron ay que no me dejaron llamarles yo que no me dejaron invocarles a mí ¿por qué si les invoqué yo? ¿por qué no me dejaron? ¿por qué no me dejaron si les invoqué yo? eso es rarísimo ¿eh? vale cinco corazones ahora ya tengo que estar atento a ver qué ves a ver qué es lo que se rompe qué es lo que no hay muchos secretos por aquí no me gustaría perdérmelos vale y en nada se me sube el nivel de parte inferior parte inferior del castillo ojito critico que vuelo no me mato vale crítico que me toque crítico reviento colega cuente para acá cúrate vale más crítico el crítico le voló a este bicho la cabeza lo que te mete para acá vale otro crítico el cual ha reventado cabezas 300 de polvo de huesos y nos vamos por aquí esto era solo para esto ah no ya sé para qué es para subir y aquí bien ahora aquí bien 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 es para pasar por aquí no puedo llegar al gato ahora mismo pero por aquí podré vaya vale menos mal cada vez que me golpean porque no puedo invocarle yo a los enemigos porque no puedo invocar yo a los enemigos porque no puedo invocar yo a los enemigos que me revientan estos que me revientan estos papanatas vale ahí vale vale si invoco al otro al que quería invocar yo si me invoco en mi contra este menos este menos vale 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 ahí con cuidado vale me mató justo subo el nivel de maldad y me mate el desgraciado she cries vale ver trofeos que tal voy de trofeos me han salido y unos cuantos no sé chai de fish droppelganger nirma el doppelganger tu gemelo malvado llevo 10 de 34 mira no va mal luna voraz murió el molde malicioso y a tiempo no se detuvo a la luna desde se volvieron más fuertes si eso es ahorita lunar en un espejo oscuro a ella se le calma el hambre si yo hago un ritual en un espejo oscuro a ella se le cambia se le calma el hambre madre mía he muerto aquí a tomar por saco no bueno lo único bueno es que voy a poder llegar de chill con el dañísimo que tengo vale a este le vuelo a este le vuelo a este el juego no me puede decir nada pero nada y aquí tenemos esto vale bien vale vale no sé si es bueno yo que me ponga a matar a gente o no o sea llego con nivel de maldad o llego sin nivel de maldad esa es la pregunta o sea la pregunta aquí es llego con nivel de maldad o llego sin nivel de maldad porque claro cuanto más mate gente desde aquí ya dependiendo del enemigo creo que debería matarlo o sea no creo que pueda quedarme de chill con algunos enemigos ves como con este me mata me mata me mata me mata me mata por dar un mal salto cuanto he perdido como 5000 almas loco me mata por dar un mal salto hermano por paniquear panique muchas veces pienso que en los souls lo que más te mata o sea lo veo bien que para enfrentarte a algunos voces directamente lo que tienes que hacer es no estar preocupado por tus almas o sea si vas preocupado por tus almas loco no no vale o sea algunos voces tienes que llegar con las almas que sabes que vas a perder eso está clarísimo porque si vas preocupado de tus almas te desconcentras paniqueas el doble el voz te revienta más pero si vas de chill en plan vale no tengo nada que perder llegas te preocupas en la pelea y se acabó que es lo que tenía que haber hecho ahora mismo vale me mató es que este me revienta de un golpe loco que hago porque antes estaba tan cheto y ahora no bueno también tenía más cosas creo tenía un par de cositas que me ayudaban guansotearlos bueno y que ahí antes creo que me enfrenté bien y salté bien pero ahora estoy paniqueando muchísimo diría yo antes al otro le he one shoteado vale tenía un montón de los críticos quieras que no los críticos ayudan así a lo tonto meto un par de críticos y estoy reventando gente meto un par de críticos y estoy reventando gente poder curativo restaurar y con probabilidad de devolución de costo no vale pues me das la del poder curativo y a la siguiente que pueda me meto un par de críticos o sea los críticos me estoy dando cuenta que los críticos son los que más me están ayudando en todo este este trámite ves ahí le he metido un par de críticos y ha ido bien la cosa he metido un par de críticos y ha ido súper bien la cosa este se muere vale he recuperado lo poco que tenía después de haber perdido no tenía dos mil no tenía tanto la verdad que no tenía tanto o sea no me puedo quejar no tenía no tenía demasiado digamos y aquí es donde creo que me morí ah mierda aquí me hicieron de nuevo lo de los pinchos pero aquí llegué a venir sin sin como es esto sin sin vida creo y aquí es donde me dieron mi justo merecido vente para acá enemigo vente para acá templaste de la arcilla aumento permanente de máximo decor buenísimo ahora que ahora que puedo hacer esto vale nuevo nivel de maldad dame crítico por dios restaura duración de efecto costo de embrujo menos 10 vale 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 menos 10% vale bien bien tengo más icor vale ahora puedo curarme más va esto es buenísimo hermano esto es buenísimo vale vale aquí es dar la vuelta simplemente para conseguir todo lo que haya por aquí no ah mira hay un espejo para descansar ya vale hay espejos especiales en los cuales supongo que es donde hay vale vale este espejo es el que tenemos que llegar entonces pero supongo que hay espejos especiales donde hay ¿cómo es esto? vente para acá vale se murió este vale se murió bien buenísima dame esto bajamos vale 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 va a haber un momento un momento pausa esto estamos grabando que no se me olvide tengo que mirar cómo hacer de que el ordenador aguante por lo menos una hora sin apagarse o sea sin ponerse sin entrar en modo reposo supongo que tiene que haber algún supongo que tiene que haber algún alguna opción por ahí vale necesito más críticos o sea si meto muchos críticos a ver los críticos son los que más me han ayudado antes creo creo que los críticos son los que me han hecho ser quien soy ahora mismo 300 de polvo de huesos tampoco me des muchos polvos de huesos porque la verdad que no es que sea el mejor candidato para los polvos de huesos amigo costo de embrujo poder curativo tengo que irme por el poder curativo no me están dando nada más no me han dado nada más ahí se lo voy a me morí porque me morí me han tirado algo me han tirado algo estos capullos me han tirado algo tengo que hacer un ritual para la luna esta rara me ponía en el este yo hago un ritual para la luna rara esta era o algo así porque le hago tan poco daño ese crítico está bien vale nuevo nivel de maldad no he necesitado nivel de maldad pero ya que me han dado vale que me das de costo de embrujo probabilidad de devolución del costo de hechizo probabilidad de dar un golpe crítico este es este es el que buscaba papá vale ahí estamos bien salte por aquí bien por acá ahí ves a estos no les he metido ni un crítico hasta ahora ay si les metí un crítico a los dos loquete ahora el siguiente molaría que fuera en plan como es esto el siguiente molaría que fuera el siguiente molaría que fuera es lo que me hizo tanto daño antes si puedo saber que es lo que me hizo tanto daño antes que me one shotearon luego miraré pero no entiendo que me hizo tanto daño antes no esos pinchos están aquí y ya está no entiendo que es lo que me hizo tanto daño antes no vale está donde me lleva pero este que bicho es es como un bebé con brazos largos lograste un nuevo nivel de maldad restaura el licor probabilidad de devolución de coste costo de embrujo venga va costo de embrujo igual tengo que acostumbrarme mucho más a utilizar más el costo de embrujo tengo que acostumbrarme mucho más a utilizar el costo de embrujo espérate y esto sube por aquí pero claro yo no quiero subir por aquí no quiero subir por aquí que es esto ahora es un bebé ese si era un bebé ese si era un bebé vale el de los brazos del ativo me mató me mató me mató el pájaro me mató el pájaro lo tenía ya hecho lo tenía ya hecho lo tenía ya hecho tío me mató el de los brazos del loco vale vale que no me suba entonces la verdad que me interesaría que no me suba tanto el que no me suba tanto el nivel de maldad vale por aquí bien no creo que me sigan hasta aquí no vale se quedan ahí vale bien 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 vale no estoy bien vale ahora mismo no tengo nivel de maldad creo vale creo que antes me dieron los dos justos este me dio este me dio con algo eso está clarísimo que ese capullo me dio con algo uno de los dos me dio con algo y eso fue lo que me reventó la vida lo que te nos plotó en la cara este capullo ya que me están pinchando ahí me voy no vale tengo que no hay no es vale ya sé lo que tengo que hacer que hago aquí puedo bajar puedo bajar igual aquí hay algo más no porque no me deja subir porque no me deja subir loco alas porque no me deja subir porque no me deja voy a tener que vale voy a tener que ir por el otro lado vale bien no pero si aquí no puedo hacer mucho más he perdido todo ya no tengo nada mi único delito puede quererte ahora me ven a una ventana vale nada lo perdí todo lo perdí todo llevamos una hora de grabación vamos a intentar dejarlo por lo menos en el siguiente punto no o sea por lo menos dejarlo en un punto vale no por aquí no es donde tengo que por lo menos dejarlo en un punto decente diría yo no vale se murieron todos pero casi me muero yo también me puedo curar me llega a dar me llega a dar la explosión de ese tipo y me revienta me llega a dar la explosión de ese tipo y me revienta a ver si me puedo subir aquí vale bien y aquí aquí joder lo difícil que lo he hecho antes poder curativo lo único lo único que necesitaba era el poder curativo es que tengo curiosidad de irme para este lado no sé ni que hago en el otro lado en este lado pero según yo es lo único que necesito irme para allá ese bebé se ha quedado ahí pillado o qué no me revienta no se ha hecho un 360 se ha girado un 360 solo para darme el puto crío loco es un bebé con brazos largos hermano es un bebé con brazos largos el capullo es un bebé con brazos largos vale vente por aquí claro antes estaba antes estaba yéndome por los de los pinchos y ahí es cuando me he reventado vale vente por acá vale vente por acá dejarme en paz hasta luego hasta luego bebé de mierda está complicado el bebé ese está complicado el de los largos el de los brazos largos está complicadito el cabrón no vale se murió me curo y ahora se muere este payaso y ya está vale buenísima no sé ni cómo lo ha hecho vale nuevo nivel de maldad poder curativo costo de embrujo probabilidad de evolución no poder curativo valiamente tú ahora me gustaría un poquito de crítico un poquito de crítico claro el crítico se pierde si muero que es el problema loco no sé ni por qué he muerto pero bueno bueno sé por qué he muerto porque soy malísimo ahora mismo pero es que tengo que acostumbrarme al juego la verdad que hay que acostumbrarse al juego si no no vale de nada esto a ver aquí hay algo interesante no para dónde voy aquí hay algo vente vale tenemos el poder curativo que renta un montón evidentemente por aquí no tengo que ir tengo que ir por el otro lado ¿no? ¿qué tenemos aquí? 100 polvos de huesos así es que los polvos de huesos cuando consiga un nuevo cuando consiga un nuevo ¿cómo es? cuando consiga un nuevo ¿por qué no lo puedo invocar? eso es un corazón de corraria ¿no? ¿por qué no viene para acá ahora este bicho? vale eso es lo que necesitaba bien por fin por fin se hace justicia hermano vale tum 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 hoy esperaba pegarme con un vocecito así de chill o sea hoy esperaba pero bueno vamos a darle a ver si encuentro un boss rápido porque quieras que no ya es hora de ahora me escupen ¿o qué? ¿y ahora baila este mejor que yo ¿o qué? nuevo nivel de maldad bien tu probabilidad de dar un golpe crítico aquí tenemos ya la curación tengo el golpe crítico tengo aquí aumento permanente máximo de salud tengo un poquito más de vida que eso renta vale aumentamos vida y salud bien me gusta y hemos abierto esto puedo seguir viajando por la derecha vamos a seguir viajando por la derecha ¿what? ¿what? hemos aumentado vida no hemos aumentado vida salud no madre mía que digo hemos aumentado maná y salud eso eso es lo que me has hecho vale quieto ahí amigo 300 de estos no fastidio loco menos mal tengo vale tengo más vida seguramente en la primera zona me me pasé algo de ahora voy a porticato seguramente en la primera zona me pasé algo en plan en plan tener yo que ir a por ¿por qué no me dejas ahí? ¿por qué no me dejas ahí? realmente ¿puedo saltar más? no no me dejas saltar más seguramente en la primera zona en la que estábamos me me salte yo alguna mejora de vida o algo de eso seguramente ¿cómo voy por aquí? no puedo pasar por aquí todavía no me digas esto juego no me digas esto juego no puedo pasar por ahí todavía es que no puedo utilizar esto juego de verdad vale el gato está aquí o sea que tengo que regresar voy a regresar de nuevo a donde siempre aparecemos triángulo para volver a casa eso me parece un acierto súper maravilloso entonces he venido hasta aquí y bueno aquí no he llegado he llegado hasta aquí ¿no? ¿cómo llego hasta aquí? vale aquí está la misión entonces vale pero estoy aquí es que he bajado hasta aquí ¿no? ¿qué hago? voy para allá ahí hay una misión teletransportarse castillo yo estoy aquí y es a este y voy por el otro lado tal vez vamos por el otro lado a ver qué pasa vale mientras no nos salga claro claro el de la cabeza auxilio duele le faltan similidades y celeste de hecho he conseguido como una mano puede ser he conseguido yo como una mano rara he conseguido yo como una mano o parte de una extremidad o algo así me ponía antes te lo juro los críticos los críticos de lo mejor del juego llevamos dos niveles de maldad vale bien dos niveles de maldad bien objeto encontrado un adversario de absolución la muerte de nuestras sensaciones las otras permanecen de la muerte en la misma se queda con todo su polvo de huesos vale este es otro de los que ya teníamos de hecho madre mía vaya bugadísima esta la zona esta vale me gustaría primero matar a este bicho y después me enfrento a este señor vale tampoco puedo ir que me ha tirado un bicho de estos vale pues perfecto a ver que llegamos ya que no puedo ir ahí le está curando no le está curando que le está haciendo que le está haciendo loquete le está dando fuerza le está curando le está bufando que les hace vaya vaya crítico le metí a este le cura si le cura vale bien uno menos vale vente vale le queda nada vale el que les cura se va a morir se ha muerto se ha morido vale vente vale estamos al lado estamos al lado no pasa nada el que les cura se ha muerto eso estaba clarísimo eso estaba clarísimo hay que matar al que les cura o a los que a los que son curados claro ahora ya no tengo dos niveles de maldad que eso debería ayudarme un poquito se va curando muchísimo vale se murió ahí a este ya no le cura ni peter ya a este ya no le cura ni peter jackson vale vale vente vaya daño me ha hecho este señor eh curate mente ahora me come ese golpe este me hace muchísimo daño con sus combos raros eh se ha dicho más y muchísimo daño con sus combos raros vale bien he conseguido 5.000 tampoco me vale de mucho no se ni para que me vale pero lo he conseguido ahora nos vamos a donde está el gatete no me he fui me he fui costo de embrujo restauración de color propiedad de costo de embrujo menos vale venga eh me he ido a tomar por saco no literal me he ido a tomar por saco hermano me mata me quede me quedo un golpe me quedo un golpe se fue el pesado ese y ahora me puedo encargar de este ah no han vuelto han vuelto han vuelto pero que es esto jajajaja no puede ser posible vale estoy aquí llego hasta aquí pero aquí no puede hacer nada no vale me gustaría curarme tengo que venir hasta aquí y en vez de ir para allá tengo que bajar aquí está loquísimo el juego porque claro hasta aquí es como volver ahí vale supongo que tendré que volver ahí pues vámonos es verdad que tenía que ir a por eso vale había ahí esto y aquí hay esto que el otro no venga bueno que este venga pero el de las bombas si quiere que no vale jurame gracias ahora aquí está mi amigo el de las bombas que se muere bien y estamos estamos con vida ahí arriba no había nada más creo que todo lo que había ya lo pillé hay un volador y el otro vale vale perfecto entonces estamos bien ahora vamos a subir y a ver si no nos revientan la fucking cabeza y a ver si conectamos esta parte con la otra parte esto sería maravillosísimo como conectemos esto con la otra eso es maravilloso a ver si por aquí en la pared hay algún algún algo no tiene pinta no tiene pinta de que haya nada roto no tiene pinta si veo que me van a partir la madre tiro para el otro lado vente tú para acá es que porque se va para allá tan lejos se vuelve a su sitio vale con cautela con cautela que no me parta la madre vale vente es que con un golpe lo que me revienta loco con un golpe lo que me baja de un golpe me puede matar vale el otro que se vuelve a su sitio lo dicho es que lo he dicho de un golpe me puede matar dicho y hecho de un golpe me puede matar de un golpe me ha matado no me puede me ha matado venga vamos para allá vamos para allá vamos para allá vale, llegó bien vaya atajo vaya atajo, ahora tengo todo lo necesario para partirle la madre espero poder partirle la madre tengo todo lo necesario para poder matarlo creo yo ahora esperemos que funcione vámonos esperemos que funcione vente para acá, vente para acá alejó, alejó ¿dónde me morí? aquí, ¿no? no, vale tengo que estar muy atento ¿le di? sí, le di vente, 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 vente no me reventes la vida, cabrón hay que si me reventa la vida no pasa nada que se muere este de arriba, bien vale, se murió buenísima, buenísima nuevo nivel de maldad que me va a dar costo de embrujo duración de efecto de probabilidad de devolución venga, va esto mismo, vale venga, vámonos probabilidad de devolución y hemos abierto atajo, ¿no? aumento permanente máximo de salud segundo aumento permanente máximo de salud seguido estamos rotísimos ahora mismo vale, pero ahora vale, no lo que me hace más poderoso son los críticos ahora mismo, ¿eh? en teoría tengo un pelín más de daño uf, madre mía los pinchos es lo que me han bajado ¿no? madre mía lo que me han bajado los pinchos loco vale, ya tengo tanta vida que no me da para para restaurarla solo desde ese punto ¿no? entonces vengo desde aquí tengo que viajar hasta aquí entonces, vale volvamos a nuestro punto ya he abierto todo el atajo ahora mismo tengo que viajar al otro lado y del de ahí al otro lado vale, vale, vale hemos abierto todo el atajo no me puedo quejar ahora mismo bien cúrate vale, estamos aquí vale, tenía vale, no la he liado tenía que haber viajado rápido perdón perdón, perdón, perdón era simplemente viaje rápido al siguiente vale, vale perdón castillo aquí vale, perfecto perfecto vale, fallo mío ya tengo los dos o sea, bien perderse espera porque aquí es donde no podía pasar porque esto no lo puedo abrir todavía pero aquí no he llegado entonces tengo que bajar para allá vale, estoy yendo bien creo 20 estoy yendo bien alguien me dice si estoy yendo bien si bajo caigo del todo y derecha vale bien 20 20 20 bajo caigo del todo y derecha madre mía porque tengo más vida que si no este señor me revienta vale, caigo del todo que era por aquí y derecha vale, para acá que es a donde no accedir vale me cubro aquí del todo esto es una puertecita menos mal la encontramos y seguramente si no me equivoco igual hasta tenemos hasta vos igual hasta tenemos hasta vos que hay aquí podría haber sido un corazón de coraria amigo podría haber sido eso cae bien cae rápido vale segundo segundo atajo segundo atajo hecho segundo atajo esto tiene pinta de voz el gine el gineseo esta es la que tuvo el hijo algo de eso vale si es vos lo paro por aquí y en el siguiente capítulo matamos al voz una visita curiosa salve señora mía soy edwina pero puedes decirme princesa pues soy la soberana legítima de estas tierras tengo que ir al culmen del castillo princesa el hijo el bebé es la carne asquerosa esa inmundicia que es dolor de cabeza insoportable casi me mata cuando estaba dentro de mí chupándome la sangre maldigo el día en el que lo regresaron en forma arciliana estaría mejor muerto como vino al mundo entonces está lleno llanto no es de un niño otro monstruo necrosante que aulla en su guarida hoy es bien para ser una doncella espada china yo la princesa ya 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 te pido que lo que lo calles que lo acalles ya ve ya mismo llave de cuna llave de cuna del infante real que se encuentra al oeste de la princesa consorte yadwina vale nos ha dado una llave molde de recuerdo de yo recuerdo a una persona preservado en una forma extraña a irma le recuerdo a una princesa yadwina tal vez sea de interés para la sacerdotisa lunar madre mía me está costando hasta leer y todo de la paliza que me ha metido vale pues bien ahora supongo o espero que haya un punto de descanso espejo vale 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 lo hemos guardado aquí y aquí lo dejamos gente aquí lo vamos a dejar vale nos vemos en el siguiente vídeo empezamos con vos que será el bebé de yadwina y pues a partirnos la boca empezamos así como hoy que he estado muriendo mucho rato he perdido unos cuantas almas pero para el siguiente ya si que nos toca vos y avanzar un poco más así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego